El rey Yazdiger, hijo de Zapor II, puso fin a una cruel persecución de los cristianos que había sido llevado a cabo en Persia durante el reinado de su padre. Sin embargo, el obispo Abdas con un celo malentendido incendió el Pireo o Templo del Fuego, principal objeto del culto de los persas. El rey amenazó con destruir todas las iglesias de los cristianos, a menos que el obispo reconstruyera el templo, pero este se rehusó a hacerlo. El rey lo mandó a matar e inició una persecución general que duró 40 años. Uno de los primeros mártires fue Benjamín, diácono. Después de que fuera golpeado, estuvo encarcelado durante un año, pero obtuvo su libertad gracias al embajador de Constantinopla y prometiendo bajo su responsabilidad que el santo se abstendría de hablar acerca de su religión. Sin embargo, Benjamín declaró que él no podía cumplir tal condición y no perdió la oportunidad de predicar el evangelio. Fue de nuevo aprehendido y llevado ante el rey, quien lo sometió a crueles torturas siendo luego decapitado. El reyimos en campeonatos. Amén.